Vamos a bailar, vamos a gozar Hoy con mis amigas me voy a encontrar Porque esta noche yo quiero bailar Que no haya tristezas en tu corazón Que bailan conmigo todos los que cumplió Sigue este pasito que te va a olvidar Todas esas penas que te añoran No vale la pena que mires atrás Que la vida suena, hay que aprovechar Baila, baila, baila sin parar Toda, toda, con esta vibrar Mueve, mueve, mueve tanto más De esta cumbia que te va a gustar Baila, baila, no hay que separar Todos los amigas me pueden olvidar Que me mueve, mueve tanto más De esta cumbia Mueve tu cintura como estás bailando Sigue este pasito que me está mandando Mueve la cadera que quiero bailar Mueve tu cintura como estás bailando Sigue este pasito que me está mandando Mueve la cadera, que quiero bailar Vamos a bailar, vamos a gozar Hoy con mis amigas me voy a encontrar Porque esta noche yo quiero bailar Quiero hallar mis letras en tu corazón Ven bailar conmigo, todo se escondió Sigue este pasito que quiero olvidar Todas esas penas que te arqueñan No vale la pena que mires al paz Que la vida suena, hay que aprovechar Baila, baila, baila sin parar Tota, gota, gota esto a vibrar Mueve, 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 me hago más Esta monja que te va a gustar Baila, baila, baila sin parar Gosta, gosta, me haces a brillar Mueve, 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 te hago más ¿Con quién? Con la mía y con la mía Mueve tu cintura, ¿cómo estás bailando? Sigue este pasito que me está matando Mueve la cadera, que quiero bailar Mueve tu cintura, ¿cómo estás bailando? Sigue este pasito que me está matando Mueve la cadera, que quiero bailar Mueve la cadera, que quiero bailar Mueve, cumplea Mueve, muchas gracias Fabuloso, vamos a bater una causa